Inter, Inter, va a fanculo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Serginio y hoy estamos en un vídeo sobre especial. Hoy es un gran día, hoy estoy muy contento, muy feliz, porque hoy mi gente de YouTube se ha filtrado una cosa muy espectacular que tiene que ver con la próxima Eurocopa y también con la marca alemana Díaz. Esto que hoy voy a compartir en este vídeo tiene que ver con un lanzamiento que dentro de muy poco va a realizar la marca alemana de cara a la próxima Eurocopa. Y un lanzamiento que es prácticamente inminente, porque dentro de nada va a ser cuando Díaz se lanza al mercado la equipación de Italia para la próxima Eurocopa. Este verano parece va a ser espectacular, parece va a ser bastante gestionado y parece va a ser muy emotivo porque en él habrá mucho trabajo que realizar, muchos vídeos que subir y también sobre todo va a ser histórico porque en él va a haber Eurocopa y también Copa América. Y lo mejor es que en este mes de marzo va a ser cuando Díaz por ejemplo presente oficialmente la nueva equipación de Italia para este verano que es importante y tendrá lugar durante el próximo verano para la Eurocopa del 2024. Esta Eurocopa nos va a hacer ver Italia con equipación local que pronto se lanzará y con equipación local distinta a esta. Esta es la actual y esta voy a comentarla antes de mostrar en la próxima que hoy se ha filtrado a través de imágenes oficiales. O sea, te lo juro que ya tengo imágenes oficiales de la próxima equipación de Italia para la próxima Eurocopa. Pero la actual es esta, ¿vale? Porque la próxima aún no ha sido presentada. El caso es que a mí, te lo juro, no me gusta nada ver a la selección italiana con la marca alemana Díaz. Ver Italia con Puma fue un privilegio, fue espectacular y fue algo muy bonito porque esta equipación fue espectacular y a mí me encantó. Pero esta actual de Italia, a mí te lo juro, no me convence y creo que Italia estaba mil veces mejor con la marca Puma. Me dolió que esta marca se fuera de Italia, que esta selección fichada por otra marca y creo que esta marca en Italia no convence. O sea, a mí esta equipación me chirría. Es cierto que en ella hay color azul escuro, color azul claro y también dorado, pero el escudo de Italia nuevo es una porquería. Italia ha cambiado un montonazo de escudo en los últimos años porque en esta equipación no hubo un escudo, en esta u otra. Y ahora, en esta actual, que ha llegado gracias a la marca Díaz, me gusta un escudo distinto. Así que yo creo que Adidas fichó Italia para patrocinar esta selección y también para cambiar este escudo. Porque este se puso visible en la equipación justo cuando llegó la marca Díaz porque nunca antes Italia había tenido este escudo. A mí este no me gusta nada y esta equipación tampoco me convence. En ella hay tres rayas en color blanco, detalles en color dorado y luego un gráfico que está guapo pero que a mí no sé por qué no me convence. O sea, te lo juro, esta equipación no tiene ilusión, no genera nada en mi cuerpo y a mí no me gusta nada ver a Italia con la marca Díaz porque esto de la marca Puma era mucho mejor. Aún van a continuar juntos durante mucho tiempo y ya está muy cerca el lanzamiento de una equipación nueva distinta a esta. Yo de la próxima equipación sabía muchos aspectos y conocía muchas cosas porque alguien me dijo hace tiempo que esta equipación iba a tener bastante detalle italiano. En la actual solamente hay azul oscuro, azul claro, blanco y dorado pero según me comentaron hace tiempo en la próxima equipación podría esperar color azul, color verde, color blanco y también color rojo. Porque Italia en su bandera tiene color verde, color blanco y también color rojo y esta bandera en teoría iba a ponerse en las tres rayas de esa próxima equipación. Esto me lo comentaron hace tiempo y también conocía esa temática que iba a plasmarse en esta equipación porque había de cara a la próxima temporada y también por ejemplo de cara a la próxima Europa va a presentar esta temática en la equipación del Bayern, en la equipación de Madrid, en la equipación de España y también por ejemplo en la próxima equipación local de Italia. Una temática que es horrible y que claramente es inspirada en esta antigua. Esto lo utilizó España, esto Alemania, esto Argentina y esto antiguo inspiraría hasta hacer esta nueva temática. Diseño italiano en las tres rayas según me comentaron y también presencia oyente de esta nueva temática. Así que nada, esto no lo conocía y hoy lo mejor de todo es que en Twitter se han filtrado imágenes reales y oficiales de esa próxima equipación porque el lanzamiento está muy cerca y había de presentar esta equipación justo en marzo. Estamos ahora mismo a día 5 y a lo mejor dentro de poco se presenta esta nueva equipación en Italia que sin marzo de acción ya estamos viendo en pantalla. A ver, a mí tío la equipación me gusta un montonazo por este detalle italiano que ya he comentado porque al final lo han puesto y han puesto una raya de cada color pero luego la temática en esta equipación queda como el culo. En Alemania queda bien pero en Italia hace que a partir de los cuernos se ponga un color azul oscuro más distinto que el principal. Más que nunca porque por ejemplo en Alemania veremos color blanco aquí al igual que lo vemos aquí pero ahora en esta equipación de Italia se ve que a partir de los cuernos han puesto un color azul muy oscuro en comparación con el principal. Y esto sinceramente a mí no me gusta nada. Lo que es espectacular es ver cada raya de un color. Han puesto la central en blanco, la más lejana que aquí nos aparecía en color rojo y la más cercana en color verde porque Italia tiene una bandera que es verde, blanca y roja ya que han puesto en las tres de ellas el verde, el blanco y también el rojo. Esto es alucinante pero es que luego creo que la equipación debería seguir esta temática italiana. Es decir, si hay una raya de cada color aquí y también aquí yo hubiera puesto el logotipo nuevo con una raya de cada color, con la central en blanco, con la más pequeña en color rojo y luego la otra raya no hubiera puesto el color verde. Al igual que han hecho aquí y también aquí pero han hecho esto y a mí no me consta que esta imagen de la marca Díaz continúe el diseño italiano de aquí y de aquí. Y luego en los cuernos tío únicamente han puesto el blanco y yo en los cuernos hubiera puesto un lugar con verde, otro lugar con blanco, el central y luego otro lugar el más superior en color rojo para así también poner ahí en ellos la bandera italiana. Pero han puesto los cuernos en blanco y el logotipo en blanco, cosa que obviamente a mí no me gusta nada ver en esta equipación. Aquí un cuerno típico de esta presión matemática, aquí otro y luego a partir de ellos hay color azul oscuro y esta equipación es la versión satélite. Por ello han puesto la etiqueta en blanco que a mí sinceramente me parece una auténtica locura. La actual es esta, se aprecia en esta equipación actual pero ahora van a cambiarla por esta que presenta un recuadro en color blanco y bastante color dorado dentro del. Hay borde en dorado y luego dentro han puesto en dorado el logotipo de la marca Díaz y da ahí la palabra authentic lease of product en color dorado. Esto es espectacular pero la equipación a mí te lo juro no me ilusiona para nada. En el cuello hay azul oscuro, color blanco y luego azul oscuro y bueno lo que sí que destaco es que no solamente aprecio esta imagen. La equipación por delante es así y luego por detrás se aprecia de esta manera. Por favor mirad que final han puesto en la equipación. Aquí delante comenzaba a haber color azul oscuro tanto aquí como aquí y ahora este color en la espalda inferior se extiende muchísimo. Porque todo esto de abajo está en color azul oscuro y han puesto un final en estilo circular. Y a mí esto no me gusta. Ponen el Italia chamo, algo que tiene que ver con esta selección y con este país. Y luego vemos que en esta equipación tanto en la zona trasera como en la delantera hay palitos. Y esto se debe a que la marca Díaz pondrá siempre palitos en la equipación versión Hadrey. Esta equipación en la versión Hadrey por ello presenta palitos tanto en la zona delantera como en la zona trasera. El Madrid por ejemplo durante la próxima turnada también en su equipación de gaba alta pondrá palitos. Pero los pondrá porque siempre vendrán junto a la gaba alta de la marca Díaz. Esta gaba alta por ello presenta palitos tanto alante como atrás. Hay palitos que nada tienen que ver con Italia y palitos que tienen que ver con la tecnología Hadrey de la marca alemana. Me encanta ver las tres rayas así pero luego yo hubiera preferido ver también así como las seis rayas, el logotipo y los cuernos. Esa imagen es de la zona delantera, esa es la zona trasera. Y luego vemos imágenes de alguien utilizando esta equipación. En campo va a verse de locos porque en ella han puesto tres rayas en tres colores. Una en color rojo, otra en blanco y otra en verde. Esto me encanta y por ello la equipación en campo va a verse espectacularmente bien. Y chavales, ahora quiero enseñaros esta otra imagen porque ahora se ve la equipación versión de manga larga. Sigue siendo la gaba alta la de la equipación pero ahora vemos que es una versión de manga larga. Se aprecian las seis rayas, ahora muchas más porque abajo también las ponen ya que es una versión de manga larga. Pero sobre todo se aprecia el pantalón. Y este pantalón es alucinante porque en él, hoy lo juro, la marca de ellas no ha puesto las seis rayas. O sea, hay tres rayas en la equipación, por ejemplo en el pantalón hay un detalle que continúa el cuerno en la equipación pero no hay tres rayas por ningún lado. En los cuernos hay blanco, ¿vale? Y luego el pantalón comienza a irnos blanco pero ya para terminar este detalle del cuerno ponen color azulado. O sea, hay blanco en el cuerno, luego hay blanco y luego en la zona trasera del pantalón se ve el color azulado que hace continuar este cuerno de la equipación. Me encanta el conjunto entero, me encanta que pongan ese detalle italiano en estas dos rayas pero es que luego es algo bastante desagradable no apreciar este detalle ni en el logotipo ni en los cuernos. Yo hubiera puesto el cuerno con verde, con blanco y con rojo lo han puesto en blanco y por eso esta equipación tampoco me gusta mucho. Es la de Gama Alta, es la próxima Italia, es una equipación que sale al mercado dentro de muy poco, en cuestión de horas. Ha sido un placer, gracias por también seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas, tío. Estamos muy cerca de ser por el canal 20.000 y también estamos muy cerca de presenciar el lanzamiento de esta próxima equipación de Italia que ya se conoce gracias a imágenes reales y oficiales. ¡Qué auténtica locura! Opinad, seguidme y hasta la próxima. Con mucho amor, me despido. Se os quiere, ¿eh? ¡Chao!